Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total. Y dice Memo Vázquez que no, que no se va en medio de una gran crisis de resultados deportiva, de existencia. Si el domingo pierde contra Morelia, Memo dice que no se va a ir, que va a aguantar, que él cree que puede salvar este proyecto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que ya están metidos en un grave problema de descenso para la próxima campaña. Ojalá volten a ver esa tabla, sus altos dirigentes, para ver qué es cosa seria lo que está pasando con Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también platicaremos del buen resultado que tiene hoy Tigres en la visita al Monumental de River Plate, empatando a un tanto. Iniciamos de esta manera, TBC Deportes Total, antes publicidad y ya volvemos.